¡Ay! ¡Vamos a tener la vida que merecemos! ¡Con esto me corta bendito de papadito! ¡Ay! ¿Qué quieres, caramba? ¡Li! Aquí a más de uno le esperan grandes sorpresas. ¿La señorita Emilia de la Borda? Aquí más de uno tendrá que pagar por sus pecados. Llegó en muy mal estado. Al parecer la persona que lo atropelló se dio a la fuga. Miserable. Acercándose a su gran final. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este viernes a las 8 y 30 de la noche en América. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!